Jerry, él va listos para la información internacional, como bien lo dicen, y en este espacio ya le hemos platicado de manera puntual de aquel momento en que una explosión sacudió a Nueva York, Estados Unidos, pues de nuevo el terrorismo está en el corazón de los estadounidenses. Aquí los detalles. Un nuevo ataque terrorista sacudió a la Gran Manzana. En este video se ve el preciso momento en que un hombre identificado como Akayet Ula, de 27 años y originario de Bangladesh, hace detonar parcialmente una bomba de fabricación casera que lleva atada a su cintura. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, agradeció la rápida respuesta de la policía, que evitó que esta explosión fuera aún mayor. Tres personas resultaron con heridas leves y el sospechoso se recupera de sus quemaduras en las manos y el abdomen en el hospital. El fallido estallido ocurrió en uno de los túneles peatonales que conecta varias líneas del tren y los buses interestatales en la concurrida estación de Port Authority en Times Square, lo que causó caos en el transporte, ya que varias líneas del metro tuvieron que ser evacuadas y el servicio quedó suspendido por varias horas. Imagínense, dicen que explota una bomba y que hay tres más ahí que no salen y aquí encerrados no pueden salir. Varias personas no pudieron llegar a tiempo a sus trabajos. El tráfico también fue detenido y reinó la confusión durante las horas más concurridas de la mañana. Este intento de ataque es uno más perpetrado por los llamados lobos solitarios. Yo venía en el bus y ahí en realidad me mandaron texto que había una explosión. Me demoré el doble tiempo en llegar acá. La policía de Nueva York continuará en alerta máxima ante otros posibles atentados terroristas, en especial en estas fechas disembrinas. Para Imagen, Ángela González. Gracias, Ángela González. Y ahora la familia del presunto responsable justamente de estos hechos, Acaledula, dijo estar desconsolada por lo sucedido y además profundamente entristecida por el sufrimiento que ha causado este ataque de su hijo. En una declaración, la familia del agresor también dijo estar indignada por la forma en que fue blanco de la aplicación de la ley, incluso un adolescente que fue sacado de la escuela e interrogado, pero de manera violenta por la policía. Y en tanto, la Casa Blanca señaló a los legisladores, en especial a los demócratas, por no hacer su trabajo para evitar que personajes como el autor del frustrado atentado en Nueva York puedan entrar a los Estados Unidos. Sara Huckabee, que es la secretaria de prensa de la Casa Presidencial, dijo que la política migratoria, en este caso del presidente Donald Trump, se ha visto obstaculizada por los legisladores. Presidente está ciertamente preocupado porque el Congreso, particularmente los demócratas, hayan fracasado en actuar en ciertos lugares en los que sentimos que podríamos haber prevenido esto. La política del presidente ha llamado a terminar con la migración en cadena, habría evitado que este individuo viniese a Estados Unidos.